Una vez más, la presencia del Ayagúd en nuestro país causó gran atracción. El personaje del Señor de los Anillos fue el invitado de honor de la exhibición Guerra y Seducción en el Museo de la Moda. Es un honor extraordinario estar acá. Amo su país, me encanta este museo y espero que lo disfruten. Sin duda, el actor de Intensos Ojos Azules fue quien más dio que hablar entre los que asistieron. La otra vez cuando inauguró esto, él también vino. Y me alegro tanto que esté de nuevo aquí. Bueno, pero llego hermoso. Hasta las viejas nos gustan. No le he visto, hay un doble por acá. ¿Ah, ya? No me digas. Vamos a buscarlo. Y claro, entre los invitados estaba nuestro Frodo Chileno. ¿Igual, idéntico a Elaya? Sí, me lo dicen todo el rato. ¿Por qué estás acá en esta muestra de casualidad? ¿Te invitaron? Que a mi mamá la invitaron porque trabajé en una revista y ella me invitó a mí. ¿Ya? O sea, me invitó cuando supo que venía Elaya, entonces como para... Bueno, una cosa como que ya de la familia, como que ya todo el mundo. Sí, todo el mundo me echa la talla con eso. ¿Estás esperando ver el Ayagú? Sí. ¿Te apuesto? Eh, no sé, pues coincidencia nomás. Hay que ver quién es mayor que quién. ¿Cuántos años tiene? 21. Ah, ya representan lo mismo. Sí, en eso somos parecidos también. 15 minutos de fama del Frodo Chileno fueron gracias a la muestra de distintas piezas usadas antes, durante y después de las guerras mundiales. Vestidos usados por actrices íconos de la época están ahí. Así podrán ver el vestido de terciopelo rojo que usó la misma Marilyn Monroe. O también la camisa de dormir que usó la actriz Rita Kate Ward para la sesión de la revista Life. Definitivamente es una muestra que maravilla a cualquiera. ¿Lo que más le sorprendió de lo que vio de todos los trajes? No, todo. Pero lo que más me sorprendió fue que yo tengo varias prendas iguales. Yo tengo de las mismas. ¿Y cosas, por ejemplo? Por ejemplo, en la ropa interior hay un body con tirante y yo tengo el mismo. Me encantó. ¿Y alguna de estas divas donaría algo al Museo de la Moda? Me dijo que le donara el Metálico, pero el equipo todavía no. Me lo dijo hace mucho tiempo. Pero yo creo que el Metálico va a terminar acá. Sí. Historia y moda es lo que se junta en esta fantástica muestra. Y si la presencia de Laya Wood quizás no hubiera sido lo mismo. Soy Laya Wood y un saludo a Alfombra Roja. No, no, no. I ain't got the time.